Hola amigos de Terra TV, es un gusto y un placer enorme que nos acompañen en otra emisión más de la entrevista. El día de hoy nos acompaña aquí en el estudio Miriam, se llama ales un aplauso, vamos poquitos de la chica Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Miriam? Muy bien, ay yo, estoy bien prendida. Muy bien, muy contenta de estar aquí en este video chat y bueno pues les traigo lo que es mi nuevo material que se llama cambio de piel. Cambio de piel, tu más reciente álbum. ¿Cuántos llevas ya en toda tu carrera? Seis, fíjate que he tenido la fortuna de hacer un disco al año. Yo creo que eres de los egresados de la academia la que más ha grabado álbum, ¿no? Pues ahí vamos, ahí vamos, llevo ahorita seis discos, un disco por año gracias al apoyo y al cariño de la gente.